Para el camping obviamente, como todo, tenemos toda una gran variedad, muy completo. Hay un montón de modelos de carpas, para 2, 3, 4, 6 personas, alguna inclusive de 8 personas, de las clásicas tipo iglú, hay algunas automáticas, auto armables que directamente las sacás de la bolsa, las tirás y se arman solas, que están muy buenas, esas vienen para 2 o 3 personas. Toda la línea de mochilas también tenés para ver, Gaby, que hay una variedad también muy grande, todo lo que es mochilas para camping, para trekking, mochilas, carpas, bolsas de dormir también, con distintos rangos de temperatura, bueno, obviamente todo lo que complementa también, sillones, hay unos sillones muy copados, que son estos de este tamaño, quedan en una bolsa muy chiquitita. Es así, esto para llevar adentro de la mochila es espectacular, y uno disfrutar bien de lo que es el camping. Se arman muy fácil, muy rápidamente, son muy resistentes, y bueno, alucinante, quedan chiquititos, compactos, para llevar la mochila, están buenísimas. Así que bueno, nada, no tienen más que comunicarse, como siempre decimos, con nosotros, y los vamos a ayudar en todo lo que podamos.